35 minutos del segundo tiempo Uy, Guatelán gritaba Jugueta a monitor ya El Cenzo, Giovanni por lo bajo Pro Busto, Busto el capitán que la toca por el Cenzo Se abre Zonito Fernández, ya lo vio Giovanni Giovanni que la quiere poner Aca bien, entra la marcación por el medio de la Pineri A Giovanni que la puso para la ronda el cabezazo Tremenda pelota Tremenda pelota Se suspendió en el aire Para decirle que no, con la cabeza en la ronda Muy bien, el arquero del Tompa, Rodrigo Rally